En el año 2000, productores de jamaica poblanos se organizaron para cambiar su forma de hacer negocio. Acompañados de la fundación Produce Puebla e investigadores locales, consiguieron fondos de zagarpa para mejorar semilla, bajar costos y saber las propiedades de esta flor tradicional en nuestra comida. En lugar de intercalar la jamaica con otros cultivos, los productores ahora producen de manera intensiva la jamaica. Y luego el manejo orgánico, estudiar cuáles son las propiedades nutracéuticas de la jamaica, cuál es realmente su valor medicinal, nutricional, y eso permitió que diferenciáramos la flor de la jamaica de Puebla, porque tiene un ácido que es el responsable de disminuir el nivel de triglicéridos en la sangre. Anteriormente la producción era de 150 kilos, 100 kilos, y ahora con monocultivos ya hay producciones de 300 kilos, 500, gente que tiene hasta una tonelada de jamaica de esta variedad que es la criolla. Los productores fundaron la integradora industrial de Coautla, S.A., quienes mediante cooperación lograron constituir una empresa que hoy en día vale 9 millones de pesos y le agrega valor a la cosecha de jamaica. En el año 2005 se inició la construcción de una planta para proceso, que es de puro productor, que somos 52 productores los dueños de esa empresa, donde ya se producen licores, extractos, mermeladas, agua fresca y otras variedades de productos. Esto ha permitido que la empresa social se convierta en una reguladora de precios regional misma que beneficia no solo a los socios, sino a todos los productores de jamaica de la región. Anteriormente el precio era muy castigado, se compraba a 20 a 30 pesos, y ya ahora con esta industria ya es la reguladora de precio que se compra a 70 pesos. Entonces ya los libres pues venden a mejor precio, ya que el coyote pues les compra a más de 70 pesos. La base de todo esto ha sido la organización de los productores. Durante 9 años hemos acompañado todo el proceso. Esto significa que para que un proyecto tenga éxito, no basta financiar los activos productivos. La parte de soporte y la parte del acompañamiento empresarial es muy importante. Las familias de 150 productores se benefician directamente de esta industria, que ha rescatado un producto tradicional en la región y en el país. Este diciembre, por primera vez, los socios recibirán repartos de utilidades y recibirán una línea de crédito para ampliar la producción que realizan. El 14 y 15 de diciembre se llevará a cabo en la Ciudad de México la Expo Jamaica 2009, evento donde estarán presentes todos los actores del sistema producto jamaica que ofrecen empleos directos para 11.350 familias, quienes cultivan esta flor en más de 19.000 hectáreas localizadas en 11 estados del país. En México sí es posible, a través del enfoque del sistema producto, eslabonar desde la producción primaria hasta los mercados. Vivir mejor. Gobierno Federal.